Montero plantea la posibilidad de concretar nuevas medidas para paliar la inflación. Hoy jueves la ministra de Hacienda María Jesús Montero abre las puertas a extender las medidas creadas para paliar los efectos de la inflación e incluso a incorporar nuevas medidas adicionales. Durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender la suspensión de las reglas fiscales del próximo año, Montero ha informado de que cuando se acerque el momento decidirá qué medidas es necesario prorrogar o si es necesario incorporar medidas adicionales. De momento no ha aclarado de qué medidas concretas habla pero eso sí la ministra de Hacienda las ha clasificado en los futuros presupuestos para el año 2023. Unos presupuestos que se presentarán una vez superado el trámite de la suspensión de las reglas que ya Montero ha justificado en el impacto de la guerra. ¡Gracias!